Nos acompaña el doctor Mauricio Bascuñel de la Asociación Síndrome de Down Tandil. ¿Cómo estás Mauricio? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, el viernes hablábamos con el doctor Agüero y que iban previsto una charla en el Hospital de Niños, pero también vamos a hablar con Mauricio porque se van a poner a disposición asesorías también desde la asociación. Hay una página, vamos a ir difundiendo todo. En principio, ¿cómo estuvo la charla? Fantástica. La verdad que fue una charla muy, muy interesante. Diego, además, ustedes lo comprobaron el viernes pasado. Es una persona encantadora y con una enorme experiencia en discapacidad. Esta es la tercera vez que viene a Tandil, pero cada vez descubrimos cosas nuevas y aparte es una persona que siempre está abierta. No solamente hubo una serie de preguntas generales, sino que luego se quedó para las personas que tenían alguna consulta puntual y siempre una respuesta adecuada, ¿no? Tiene una gran experiencia en la materia. Bien. Y también, bueno, esto lo organizaban junto al CIANE, ¿no? Esta charla. Pero además, bueno, también queríamos hablar con Mauricio por esto, ¿no? Porque desde la asociación se están pensando distintas acciones para llevar adelante. Hicieron la página, ¿tienen la página? Sí, sí, sí. Antes dejame decirte que no solamente lo hicimos con CIANE, sino que una realidad en Tandil es que todas las asociaciones trabajamos muy en común, ¿no? Siempre hay intercambio de información, hay una gran solidaridad en el tema, con el apoyo del municipio que armó la mesa de discapacidad. La verdad que el Tandil inclusivo es un proceso, pero vamos por buen camino. ¿Cómo surgió lo de tener una página desde la asociación? Bueno, la realidad en materia de discapacidad es que alrededor del 80% de los derechos vulnerados, es decir, las prestaciones que no se dan, tienen que ver con que las personas con discapacidad no conocen sus derechos, no conocen que esa prestación le corresponde. Por eso en todo el mundo las asociaciones relacionadas con la discapacidad destinan una parte importante de los esfuerzos en la divulgación, en el conocimiento de esos derechos que las personas con discapacidad muchas veces no ejercen, no solicitan porque lo desconocen. Además, porque por ahí no tienen herramientas para llegar, o porque directamente lo desconocen porque nadie les informa. Fundamentalmente porque no se les informa. Todavía estamos en un proceso ascendente. Diego, cuando estuvo el viernes pasado, hablaba que él cuando vino la última vez a Tandil y a otras ciudades también, el certificado único de discapacidad era un tema importante porque mucha gente lo desconocía. Eso ya hoy no sucede, hay un conocimiento, pero hay un montón de elementos y derechos que las personas desconocen. El tema de acompañamiento, por ejemplo, de distintas terapias que tienen acceso. Entonces fue un camino que tuvieron que ir recorriendo y un poco chocándose y pidiendo y como no, hasta recursos de amparo presentando. Sí, sí, sí. Al principio, además, también cuando uno está en el mundo de la discapacidad, yo tengo un hijo, Joaquín, de 16 años con síndrome de Down, cuando comenzamos en eso había un gran desconocimiento de los padres, no así muchas veces de la contraparte, ¿no? Las obras sociales, el mundo de la educación, ¿no? Con lo cual uno no jugaba con las mismas cartas, ¿no? La contraparte tenía ese póker de haces y uno tenía las cartas tapadas. La idea de la asociación y de los distintos elementos que estamos en el mundo de discapacidad es divulgar y que conozcamos esas cartas, conozcamos cuáles son nuestros derechos. Claro, porque por ahí capaz de la otra parte, quien las tiene que brindar, no las muestra, básicamente, ¿no? ¿O cuesta mostrarlas todavía? No, no, no las muestra. No las muestra, no. No las muestra, es complicado. ¿Cómo fue para Joaquín? Digo, relacionado con la escolaridad, ¿cómo está Tandil en ese sentido? ¿Cómo le resultó a él estar resultando? La inclusión a todos los niveles, primero, es una decisión personal y comunitaria, ¿no? Y es un proceso. Estamos mucho mejor que hace 50 años atrás y estamos mucho peor que dentro de 50 años. Según. Entre ahora y lo que va a pasar dentro de 50 años está el trabajo de todos nosotros. Si lo hacemos bien, seguramente dentro de 50 años vamos a estar mucho mejor que hoy. ¿Y la pandemia? ¿Cambió en algo eso? ¿Lo frenó, lo desaceleró a este buen proceso que llevaba? A ver, creo que nos afectó a todos, ¿no? La pandemia y la discapacidad no fue una excepción, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que yo por lo menos percibo un mayor humanismo en todos nosotros y que notamos que todos somos diferentes, que todos tenemos nuestros derechos, que nos tenemos que respetar y que la diferencia no es algo que una minusvalía, sino todo lo contrario, ¿no? Que nos hace mejores, ¿no? Por eso creo que en algún punto, más allá de los inconvenientes que tuvo la pandemia para todos los sectores, también ha potenciado la parte humana y yo creo que eso también ha jugado un poco a favor, ¿no? ¿Qué pasa cuando con la familia? Digo, la familia se acompaña, se van involucrando, es la única forma de poder ir acompañando los distintos procesos. Sí, sí, sí. La familia es fundamental, ¿no? En todos los aspectos y en el aspecto de discapacidad muchísimo más, ¿no? De hecho, la legislación habla que hoy ni a la persona con discapacidad ni a la familia se la puede dejar de escuchar, ¿no? Claro. Podríamos hablar de muchos procesos, no viene el caso, pero hoy la familia y la persona con discapacidad es escuchada y llegado el caso de un juicio se lo tiene muy en cuenta. Claro. Mauricio, decías, estamos mejor que hace 50 años, pero peor que dentro de 50 años. Entonces, ¿qué te parece o cómo lo ves, ¿no? Que sea lo más próximo que sea el paso a dar o lo que se necesita más próximamente cambiar. Tiene que ver con la actitud, ¿no? Me decías antes cómo le había resultado a Joaquín con sus primeros pasos en el colegio, ¿no? Y nos chocábamos muchas veces con el tema del discurso, de la inclusión, pero luego con las excusas no tengo herramientas, en la carrera no me enseñaron a tratar chicos con discapacidad, ¿no? Y la inclusión realmente es, más que nada, es una actitud, ¿no? Yo siempre digo que la definición que más me gusta de discapacidad es la de la Real Academia, que dice el acto y el efecto de incluir. El acto es la acción. Si uno quiere incluir, encuentra las herramientas para enseñar, encuentra las herramientas para incluir a una persona, y está el efecto de incluir, que esa persona con discapacidad se sienta incluido, porque con que solamente yo lo quiera no alcanza tan bien, está el efecto de incluir, que la otra persona se sienta incluida. ¿Puede ser que los pibes más jóvenes ahora estén mucho más abiertos a eso, o mucho más rápido en ese sentido? Totalmente, totalmente. Joaquín, por suerte, ha nacido en un hogar con otros tres hermanos, y todos sus amigos, y eso, Joaquín, es una persona más, y se han nutrido las dos partes, ¿no? Tanto nosotros como los amigos de nuestros hijos se han favorecido de la presencia de Joaquín en nuestro hogar, y Joaquín, por supuesto, ¿no? Totalmente. Por ahí el prejuicio más lo tenemos los adultos, ¿no? Para ellos es Joaquín, ¿listo? Como cualquier persona, no tiene que ver con su condición, ¿no? O no. Tal cual. ¿Cómo va a ser esto de la asesoría, Mauricio, que van a plantear? ¿Qué quieren hacer? Sí, bueno, justamente para cumplir con esta misión de difundir derechos, hoy tenemos una herramienta fantástica que es Internet, ¿no? Pero también es cierto que hay mucha información en Internet y uno a veces se marea, sobre todo si no está en la temática, por eso nosotros hemos armado una página de la Asociación de Síndrome de Down donde dividido en diferentes sectores, educación, salud, derechos, adultos mayores, vamos filtrando toda la información sumada a lo que podemos producir a nivel local, ¿no? Y además de eso, también vamos a estar en Instagram, en Facebook, y va a haber una asesoría, un acompañamiento en educación, en salud y en derechos, que no trata de suplantar a un abogado, a un médico, o a un docente, pero sí lo vamos a informar. Como orientación. Y una orientación. Y un acompañamiento que también es muy importante, sentirse acompañado de alguien que ha pasado por esa misma circunstancia. Sí, además porque no todas las familias son iguales, y por ahí algunas familias por ahí son más, no tan allegadas a la parte, digamos, tecnológica, o les cuesta más porque les cuesta. Digo, no detenerlos, sino por ahí de poder entrar, navegar por lo mismo, ¿verdad? Seguro, seguro. Por eso va a ser una información filtrada, va a ser la información más clara posible, con un lenguaje accesible. También vamos a tener un número de WhatsApp, el 620602, para aquellos que por ahí no están todavía familiarizados con la tecnología, y a través de WhatsApp puedan tener una respuesta personalizada. ¿Ya funciona el WhatsApp? Sí, sí, ya funciona. Bien, lo repetimos entonces esto. 620602. 620602. Y algo importante también que mencionabas, Mauricio, es el tema de los adultos. Uno siempre piensa, cuando habla por ahí de discapacidad y demás con personas más jóvenes, pero los adultos también han tenido un recorrido y necesitan también seguir siendo acompañados. Sí, por supuesto, es fundamental, es fundamental. Aparte, la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte de la Constitución Nacional, eso es muy importante porque quiere decir que ninguna ley, ordenanza de ningún tipo, puede estar en contra de lo que dice la Convención. Habla específicamente del apoyo durante toda la etapa de su vida, con lo cual es un tema muy importante. La inclusión es un proceso, pero mientras tanto hay personas que día a día necesitan de un montón de servicios y tienen sus necesidades que hay que atenderlas. Vamos a decir que la página es asdauntandil.com.ar que ya está, obviamente, funcionando y van a encontrar, como decía Mauricio, educación, derechos, salud, bueno, distintas formas también de acceder con distinta información. Y en WhatsApp también, ahí que pueden clicar derecho. Sí, también. Si no lo recuerdan. Así que, bueno, asdauntandil.com.ar y van a encontrar ahí toda la información y además cómo conectarse también ante cualquier tipo de dudas para poder acceder a esta asesoría que brindan. Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Econoticias y además gracias también por esto, por abrir un poco también esto a muchas personas que, como decía él, por ahí no tienen llegada o acceso y van a poder contar con este espacio para poder consultar lo que necesiten. Así que, gracias. Muchas gracias. La divulgación, la verdad, que es lo más importante. Nosotros trabajamos en el mundo de síndrome de Down, pero es discapacidad y hay un sinfín de discapacidades que también necesitan esa atención. Así que, al igual que el resto de las asociaciones Amiga, vamos a estar abiertos a toda la comunidad. Así que, les agradezco mucho por divulgar este nuevo compromiso. Seguiremos consultándote, por supuesto, y lo que necesiten comunicar. Obviamente que el espacio está disponible. Muchas gracias. El doctor de Mauricio Vascoñé de la Asociación de Síndrome de Down Tandil.